qué onda che! bueno estamos yendo a La Plata che, estuve un día quitado, te reparto, arrancó la mañana yendo a Loma Hermosa, de Loma Hermosa a Vicente López, de Vicente López a Palermo, de Palear por la Nuz, cargué acá la Nuz de vuelta y me llevé uno a la Nuz este, y otro a... uno a la Nuz este y otro que es este, que vamos para La Plata, la verdad que los videos cuando van a La Plata no tienen mucho éxito, viste? pero no me importa porque yo digo, tú no vivo así este, así que, bueno, qué va a ser che? no, basta de esto, de estos muñecos viste? que yo quiero ir a 100, ya me pasó durante toda la autopista loco, es imposible querer viajar a 100, no lo podés creer eh? este... ¿viste que es fumándose un churro venía che? 30€ tranqui el tipo por razón venía boludeando, claro venía una buena monocravia chau ¿Cómo podemos llevar esto, loco? ¿Qué hora hay? Las 4 menos 10, o sea que llego a mi casa como a las 5 y pico Yo quería llegar entre las 5 porque hoy es viernes, claro A mi me tengo que ir a Virrey del Pino y otro en Capital Y quería ir a buscarlo hoy, así me quedé la caminita a cargar Y salgo de mi casa, viste mucho más cómodo Pero me retrasó el anterior a este de la NU Que estaba, que no estaba, viste, la gente le chupando un juego Ya está, me cago, viste Bueno, me voy a dejar pasar pero veo que viene Cuando viene demasiado así, viste, que el tipo está viendo que vos Y querés correr Pero el chavo no se apura para pasar, viste, se queda ahí, viste, como diciendo Y ahora esperá, no, no, no te espero nada No me compré cafecito, nada, es así de servicio porque no te puedo explicar O hoy es fin de semana largo, no me acuerdo la fecha de hoy, no tengo idea Este, pero es fin de semana largo Entonces hasta que se divide, para salir a Ruta 2, no sabes si, caos que era Estación de servicio, estaba hasta las bolas, dije no paro a comprarme un cafecito, un cortadito Bien pedo Así que bueno, voy a tomar un cafecito a mi casa, che O a la vuelta cuando veo un paso por Quilmes ahí, que hay otra enfrente Me parece que voy a tener que cargar acá, che ¿Cuántos kilómetros llevo? Sí, miráte No, yo hice todo eso, viste Y me cargué ayer anoche, antes de mi avasadito Vaya fue jueves, avasadito Claro, y le clavé 136 kilómetros ya Me parece que a la vuelta no voy a llegar Una cícara, engancha alguna, digamos, por acá por la plata No, no, rompe el horto, ve pelotudo, bueno, cargate en tu casa, te reparto Si te pasa por vos, no mirá, por apurado El último video que hice, fue el de Banfield Que lo habrán visto anterior a este Que no me acuerdo ni cuándo fue Que está acá dentro del teléfono Que no me acuerdo si fue el lunes O el martes, no, el martes fue Sí, el martes Anduve por todo lado Pero si me preguntás que me acuerda Acá lugar donde fui, no, no me voy a acordar Sé que un día fui a Pablo Podestá No, Pablo Podestá no era Uno bien lejos No, Pablo Podestá no era Porque fuile otra vez a Pablo Podestá Eso, trabajo de no me voy a acordar Un country A mí lo que me sirve son los viajes de ahí ¿No te ves? Es un viaje de ahí, joder, solo que a mí me importa Ah, esta vez tiene gas para la vuelta No, esta no tiene gas André, pero otros Como siempre te reparto ahí parejito La llevo ahí Finita en 100 Ni 90 ni 110 A 100 De la velocidad de crucero a la latita de gaseosa No le pidas más O sea, puede andar más Pero no vas a romper Vos llevo a la 100 Que vos tenés que frenar Y la tipa frena Te hace caso Hacés todo lo que vos querés Después de ahí para adelante Esto se transforma en una basura ¿Me entiendes? Lleva a la vida Y... Y este tenía horario, viste, de la planta El tipo está Escuchando su horario De 8 y media a 12 y media No sé, debe ser un... No, un bar no creo Porque cierro muy temprano Es un negocio de algo Y de 3 y media Hasta las 9 de la noche No tengo idea ¿Qué será? Ahora nos vamos a meter a cuando llegue ¿Qué? Bueno, acá miércita está sucia Por este fin de semana Feriado Creo que no la voy a lavar Voy a laburar en la casa A pleno Así que mañana cuando termine de laburar Ya me disfrazo del bañil Y le voy a dar Sábado, domingo Y luego Así que Igual es que no me acuerdo Si para el martes está anunciado lluvia Entonces mira bien Capaz que si no está anunciado lluvia Es que no tengo un huequito El lunes Ah, che Estos ganan mucho A ver, mirá los kilómetros que te faltan 3,8 kilómetros Igual esta yo no me acuerdo Ahora a ver si me pone 200 metros En la bandera Toda la segunda salida Estamos cerca Estamos cerca A ver A ver Estamos cerca Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Empezas a perder Te arreparto A ver Por favor Ah, por esta misma Che Hay que darle mecha Por esta misma Creo No sé Bueno Ahora nos vamos a tirar 200 metros Mantente la izquierda Atención Una vez te arreparto Empezás a localizar Una de ellas Igual tienen hasta La tinta gaseosa Pero hay un inyector Que me está dando más Che No sé Si está desconectado Por corriente O no anda 800 metros Por más que tenga corriente No anda No sé Lo va a poner a nata Y anda en tres cilindros Viste Que la otra vez Se la tengo que llevar El mecanismo Digo También Que se mire Ahí Porque si no Me tengo que poner A esa armada Niente Que mire Que dice Torelli Esto Compra uno nuevo Listo Ciao Ci anda Así me fie a Raffaele Igual Que le usamos Un tramanata 80 80 80 El pedacito Que hicimos a nata La pusimos 80 Tranquilo Viste Una base cagada Uh Mirá esto No sabía Que no se cortaba así Si te cuento Pero recuerda Bueno acá me vas a hacer doblar Porque creo que es de la mano en frente Y llevo acá atrás Al señor termotaje Donde es el más pesado de todo De uno de 150 litros De lo que son de verdad Que pesan 800 millones de kilos Así que ni en pedo Me cruzo la avenida Rodando en tal montaje Vamos a hacer caso A la calle Y vamos a poner En la puerta De la casa del tío Ok 200 metros Gira a la derecha Allá vamos Che Me parece que este video No se si lo subo ya Eh Va a ser Va a quedar muy corto Che Me ha sido cortina Va a quedar Bueno Mirate un video corto ¿Qué querés que te diga? Jejeje 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 ¿Qué querés que te diga? Yo cuando la prendí Me marcaba 19 minutos Che Jejeje Jeje 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 Entre 11 y 12 Ya cruzamos la 9 Jeje Si estamos Cañón Che Tu wurden Es un fenómeno En la puerta Jeje 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 Es 312, pa, que vas a querer ir a la vida Ya vamos Tuqui Uy como pega eso de frente Doblamos, venían 32, que era la poca misma que veníamos antes Y llegando a la esquina está el tipo Gira a la derecha, allá vamos Tuqui, tuqui, tuqui A ver, número No, vamos a estar llegando a la esquina, vamos a tener que pararla acá en doble fila Te van a putir un rato, te reparto Pero la vida es así, viste A ver Acá ya veo el local, como se llama Ya estamos, listo, chao Que sea lo que tenga que ser, viste ¿Qué es? A ver, estamos... Energía Ah, es un gimnasio Uy, copado, está lleno de musculitos, ¿sabes cómo se los hago a bajar? ¿Sabes cómo le digo a un muchacho que me den una mano? Claro Bueno, che, nos vemos a la próxima